¿Por qué gastar veinte dólares en un juguete? Cuando en TODO DÓLAR puede comprar veinte juguetes con el mismo dinero Llegaron los teléfonos a dólar Baterías doce por un dólar Carritos de puerta, un dólar Muñecas, un dólar Peluches, un dólar Juego de herramientas, un dólar Jurassic Park, un dólar Espada galáctica y de aladino, un dólar Juego de bolos, un dólar Juego de té, un dólar Juguete de cuna, un dólar Juego de cocina, un dólar Muñecos, héroes y villanos, un dólar Familia de los dinosaurios, un dólar Ametralladora de tiro al blanco, un dólar Y veinte millones más de juguetes Toda dólar La casa de la rebusca En el segundo episodio, el depósito de tumba muerto Hijo de mira